Con seis votos, los miembros del CAL de manera virtual aprobaron este viernes la resolución. Dentro de siete puntos le exigen a la Comisión de Fiscalización que aplique de manera directa y sin dilaciones la normativa para que avance el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Tiene de acuerdo ecuatoriano que los jueces, o al menos el juez, en esta etapa del juicio político está parcializado. Y está parcializado hacia el presidente de la República. No ha tenido empacho, no ha tenido el más mínimo empacho, no ha tenido la más mínima vergüenza, ¿sí? En sacar resoluciones antojadizas, que me parecen traídas de los cabellos, con el único objetivo de dilatar el proceso. Según la comisión, la notificación había llegado con retraso al primer mandatario. Además, instaron a la Comisión de Fiscalización a que se abstenga de emplear normativa procesal ajena a los procedimientos establecidos. El asambleísta Ronnie Aliaga fue más allá. Incluso advirtió falta de prolijidad y una descarada inobservancia de la normativa constitucional. Y que esto, aseguró, podría derivar en consecuencias constitucionales y legales para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Nosotros somos respetuosos del debido proceso de las normativas legales, pero parece ser que mediante interpretaciones personales que no responden a la interpretación del colectivo, de este cuerpo colegiado, que es la Comisión de Fiscalización, yo creo que se deja una sombra y una tela de duda ante la ciudadanía. La sesión fue abandonada por la asambleísta oficialista Natalia Arias, quien cuestionó a los miembros del CAL acusándolos de endosarse funciones, al señalar al presidente y a la vicepresidenta de Fiscalización. Ya se ha dado por notificado el presidente, las unas plazas están corriendo. Entonces, esta sesión lamentablemente provocada el día de hoy, únicamente apuntando la resolución que ya fuera aprobada en la semana anterior, el día 31 de marzo, pues la veo bastante inoficiosa. El asambleísta Villavicencio también se pronunció condenando que un legislador descalificado en ética, como Aliaga, haya tenido la audacia de presentar esta moción. Desde el 7 de abril empezó a correr el plazo para que el presidente Guillermo Lazo conteste a las acusaciones planteadas en el juicio político, donde se lo acusa del presunto delito de peculado. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Guillermo Lazo, este viernes, por medio de su cuenta de Twitter. Una buena noticia. Logramos el cierre técnico de la negociación con Corea del Sur. Pronto firmaremos el acuerdo comercial y se abrirán oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Y con el acuerdo la gran mayoría podría descender incluso al 0%. Y el mercado de exportación podría crecer en un 27%. Respecto a las importaciones, el 65% se basa en materia prima, bienes de capital, equipos de transporte y vehículos. Todos estos también tendrán una deducción parcial o total del impuesto. El total de importaciones y exportaciones podría llegar a los 450 millones de dólares. Ahora Ecuador prevé iniciar negociaciones comerciales con Canadá, Panamá y República Dominicana. En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha reconocido que en su gobierno existen problemas de comunicación. La última vez que lo afirmó fue en una entrevista con un medio nacional. Al día siguiente, su secretario de comunicación renunció. Ahora con una nueva titular a la cabeza de esa secretaría. Dijo que espera comunicar mejor lo que el gobierno hace. Sé que su experiencia y juventud fortalecerán la comunicación estatal para dar a conocer a la ciudadanía los muchos avances que estamos logrando como país. Pero en la búsqueda de ese objetivo no solo hay un cambio de funcionarios, sino también un presupuesto millonario. Según el Observatorio de Gasto Público, el 22% del presupuesto de la presidencia, más de 7 millones de dólares, serán destinados a la comunicación gubernamental. Producción audiovisual, contrato de publicidad, diseño y estrategias publicitarias, está considerado la elaboración de discursos y demás. La presidencia tiene un presupuesto de 7 millones para tres contratos. Estamos hablando de gasto de inversión. Ahora, esta cifra podría variar en el transcurso del año. Podría ajustarse, podría aumentar o podría ser reducida según cómo se vayan planificando las finanzas de presidencia. Se trata de un incremento de 3 millones de dólares al menos en relación a lo ejecutado entre enero y diciembre de 2022. El 79% se destinará al pago de pauta y difusión de mensajes del Gobierno Nacional, según el informe del organismo. El Observatorio detalla además que en 2023 se destinarán 2,1 millones de dólares al pago de sueldos y salarios de 113 funcionarios que en Carón de LED se encargan de la organización de eventos, redacción de discursos y otros temas comunicacionales. Entre los contratos, que son gasto de inversión, y los 2 millones de los gastos permanentes de sueldo son 9 millones en total. Dos de cada 10 funcionarios de la presidencia detalla el observatorio. Están dedicados a tareas de una comunicación gubernamental que hasta ahora no ha llenado las expectativas del primer mandatario. Y donde se ha hecho un cuarto giro de timón. Se temía o ocurrió. En pleno feriado, la vía Cuenca-Girón-Pasaje quedó bloqueada en el kilómetro 33. Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones cerró esta arteria vial desde la madrugada del pasado viernes. Están trabajando el día de hoy para ver si se le da solución, si se puede habilitar un carril, porque el tráfico es inmenso ahora por el feriado. Y aunque no es su jurisdicción, maquinaria y personal del municipio de Cuenca se movilizó al lugar para limpiar el material. Sin embargo, debido a las fuertes precipitaciones, se represa una gran cantidad de agua, lo que ha dificultado los trabajos. Por todo esto, se estima que en horas de la tarde o noche, si no existen mayores dificultades, se habilite un paso provisional. Pues retirar todo el material, cerca de 5.000 metros cúbicos de tierra, tomará de dos a tres días más. Conversé con ellos y me indicaron que iban a trabajar al máximo hasta ver si se puede despejar hoy día la vía. Ya que ayer estuvieron trabajando, pero se ha formado una laguna, porque está cayendo constantemente agua. Yo estamos dando aquí con los compañeros soluciones a lo que más se puede humanamente posible para que haya libre tránsito. Los usuarios de la vía no ocultaron su molestia, más cuando se había anunciado un plan de contingencia. Estábamos yendo a pasear un rato la laguna de Busa y nos están tomando estas medidas. Nos dirigimos a San Isabel y nos hemos quedado aquí esperando ya un largo tiempito. Mientras tanto, existe habilitado un paso alterno de segundo orden solo para vehículos livianos, en el kilómetro 30. Cruzar por aquí toma varios minutos, por lo que se forman filas largas de vehículos. Lo que llama la atención es que en la zona del deslave no existe ni maquinaria ni personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, considerando que esta es una vía estatal. El plan piloto comenzaría esta semana con un pequeño grupo de inmigrantes. Quienes entren por la frontera de manera ilegal serán evaluados por agentes de asilo mientras estén bajo custodia. Como parte del programa se les proveerá asesoría legal, según explicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Para la activista Juanita Molina, este plan es algo que ya se veía venir. Se contempla que para agilizar el proceso de asilo, el tiempo para realizar el proceso desde el pedido hasta la decisión final no tarde más de 72 horas. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que empezarán a trabajar con proveedores de servicios jurídicos, quienes evaluarán si los aplicantes tienen un miedo creíble que los haga elegibles para otorgarles el asilo. Hasta el momento, el gobierno ha realizado 2.7 millones de expulsiones de migrantes bajo la norma de salud pública conocida como Título 42, que entró en vigor desde marzo de 2020 durante la administración Trump, que niega el derecho a solicitar asilo con el argumento de propagación del COVID-19. La actualidad transcurre en unas cuatro semanas antes de que se lleve a cabo una entrevista de evaluación y si alguien no cumple con los requisitos, otras cuatro o cinco semanas para que esta persona sea transportada por aire a su país de origen. La idea es que la persona solo permanezca detenida por 72 horas en un centro migrante. Por cierto, la inteligencia artificial se incorpora cada vez más en nuestra vida cotidiana. Ahora ChatGPT puede ser el nuevo asesor de viajes porque Expedia lo acaba de integrar a su plataforma para asistir con la planificación de vacaciones. Los usuarios pueden preguntar por recomendaciones sobre lugares, dónde alojarse, cómo desplazarse y qué destinos turísticos visitar. Eso sí, la función está en fase de prueba, aunque la compañía dijo que se han tomado medidas para limitar los resultados imprecisos. Por ahora solo está disponible en inglés. ¡Gracias!